Pedro Luis Noble Monterrubio concedió una entrevista exclusiva para cápsulas informativas para abordar los asuntos más relevantes de la entidad en materia de salud. Bueno, el resto de TIFF es una posibilidad de que las peregrinas de agricultura junto con salud puedan ir impulsando, lo hemos estado haciendo, se requiere inversión de parte de varios actores. Importante es, ante la ausencia de este resto de TIFF, en muchas regiones del Estado, lo que estamos haciendo es incrementando las medidas de supervisión, de control, de verificación de los centros de matanza. Se les da toda la plática, se les da toda la preparación para inducirlos a cómo se haga una adecuada matanza, sacrificio de animales en forma salubre. La idea fundamental es de que tengan todos los centros de sacrificio, las normas, las medidas de higiene, muy estandarizadas y yo creo que estamos cerca de que tengamos varios gastos aquí en Hidalgo. ¡Gracias!